También les contaremos el paso a paso del cinematográfico asalto a una fundidora de oro en Medellín. En video se observa el numeroso grupo de asaltantes que participó del robo, las armas que usaron y los roles que cada uno de ellos tenía. Sí, señor, les ampliaremos detalles de la audiencia de 10 de los capturados en este hurto en donde un hombre fue dejado en libertad. Vamos de inmediato con Juan Andrés Beltrán. Juan, ¿qué más encontró en los videos? Daniela, muy buenas tardes. Pues en el video que corresponde a una cámara de seguridad del parqueadero de la fundidora de oro en Medellín, se observa la forma como los delincuentes esperaron el momento exacto en el que abren la reja del lugar para ingresar unos alimentos. De allí en adelante logramos identificar al menos 19 asaltantes, todos fuertemente armados, que ingresan y luego de casi seis minutos huyeron con cerca de tres kilogramos de oro por un valor cercano a los 500 millones de pesos. Sin embargo, pues debieron abandonar una volqueta con la que inicialmente habían pensado escapar con un botín mucho más grande. El reloj de la cámara de seguridad de la fundidora de oro en Medellín marca las 11 y 37 de la mañana. Un vehículo llega a dejar los almuerzos de los trabajadores. Observe a estos tres sujetos vestidos de blanco que se acercan y se ocultan detrás de los carros, esperando el momento exacto en el que la reja se abre. Antes de que se cierre la puerta, uno de los hombres le apunta con un arma al guarda de seguridad y lo reduce. A las 11 y 37 minutos, con 59 segundos, inicia el robo de película. Los cuatro delincuentes tienen tareas claras. Uno reduce al vigilante, otros dos amenazan a las personas del establecimiento y este otro bloquea el sistema de cierre de la puerta. Ahora preste atención a este hombre que corre en la otra acera. Está vestido de agente de tránsito y se dirige a la esquina del lugar. Luego, mientras se ubica para bloquear el tráfico, estos dos hombres corren y amenazan a los conductores de otros carros que pasan por el lugar. El propósito, darle paso a esta volqueta, que lleva un refuerzo en el bumper para tumbar la puerta. Ya con el vehículo dentro del lugar, uno de los hombres amarra al vigilante de pies y manos. Ya son las 11 y 40 de la mañana. Mientras un grupo numeroso de motociclistas aguarda en la esquina, el falso agente de tránsito le da paso a esta carry, de la que descienden seis sujetos armados hasta los dientes que ingresan a la fundidora de oro. Segundos después, este joven desprevenido parece grabar con su celular y es intimidado por los delincuentes a que también le quitan el dispositivo móvil. 40 segundos después, aparece este segundo vehículo tipo van y de allí descienden otros siete delincuentes que se suman al atraco. Luego un sujeto con un paquete rojo en sus manos y este hombre con arma larga ingresan al lugar. En total, 19 sujetos hacen parte del atraco hasta ahora. Cuatro minutos han pasado y este hombre advierte la presencia de algunos ciudadanos que graban desde el otro lado de la acera. Luego el sujeto de blanco que amarró al vigilante camina hasta la esquina y les da instrucciones al grupo de motociclistas que aguarda. El reloj marca las 11 y 43 de la mañana. Han pasado casi seis minutos desde que inició el asalto y dos policías en moto llegan a atender un llamado de la ciudadanía y sin saberlo quedaron en plena boca del lobo. Los delincuentes emprenden la huida, abandonando la volqueta y disparando contra los uniformados. Luego 16 motocicletas pasan frente al lugar. Algunas recogen a los delincuentes en medio del tiroteo y huyen. El guarda de seguridad amarrado rueda como puede para resguardarse de las balas. Segundos después llegan más policías para dar con los delincuentes que protagonizaron este cinematográfico asalto. Pues este y otros videos de cámaras de seguridad son analizados por los investigadores para dar con el paradero de los otros integrantes de esta organización delincuencial. Información desde el norte de Bogotá. Juan Andrés Beltrán, Noticias Caracol. Juan Andrés Beltrán, Noticias Caracol.